Van Rural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Van Rural. Bien, creo que la última llave nos dejó bastante sensaciones buenas, ¿verdad? Y sabemos que mañana un partido complicado de visita y cerrando en casa creo que nos favorece bastante. Creo que como hemos hecho todos los partidos con orden, estar bien concentrados atrás y aprovechar las pocas que nos queden a veces, ¿verdad? De visita. Yo, por estar aquí bastantes años, muy contento. La última vez en el 2018, si no estoy mal, no pudimos levantar la Copa, que era una... Creo que el equipo andaba bien también, pero ojalá esta vez se nos dé. Creo que la unión, el orden, la disciplina detrás, creo que eso es algo que nos ha ayudado a todo el torneo. Creo que los jugadores que están de inicio, los que entran, no importa quién está jugando, pero creo que todos andamos bien metidos en lo que tenemos que hacer. Sí, creo que es una serie muy pareja, es un equipo muy ofensivo y entonces tenemos que estar preparados para eso. Muy agradecidos con ellos, ¿verdad? Creo que todos los partidos de local han estado ahí y pues esperemos que lleguen en el estadio el sábado y dan una alegría ya. Sí, para todos los cataltecos, creo que es un sueño poder levantar a esos ex alumnos y qué mejor y qué en casa, ¿verdad?